Lo que se gasta en el comercio local vuelve al comercio, a la comunidad local, vuelve al profesional, al pedicuro, a la peluquera, al médico, al escribano. Entonces todo esto es una ronda virtuosa de la economía que nosotros creemos que hay que potenciar. Para eso tenemos que unir el poder público con el privado para que juntos piensen qué se puede hacer. Y para eso alertamos a los intendentes, hoy estamos muy contentos que está el intendente, que se ha quedado a ver alguna exposición para ver de qué se trata. Hemos hecho más de 150 centros comerciales en todo el país. Desde Ushuaia, concretamente, hay una transformación del centro de Ushuaia en base a un plan nuestro. Hasta Jujuy, en La Quiaca, y en el medio un montón de ciudades vecinas como ustedes, Villa Mercedes, lo mostramos recién en imagen, en Mendoza hicimos otras como Godoy Cruz, Alvear también hemos hecho algo, en Las Heras no hemos comenzado todavía, pero estamos ahí. Bueno, en varias ciudades, Kunín, Provincia de González, Guayuachute, Río, tenemos el ejemplo hoy acá. Y miren, apostamos a eso porque creemos que verdaderamente le sirve a las comunidades locales y le da identidad. En base a lo que usted dice con aquellos malls o grandes shopping de los 80, ¿fue una moda pasajera? No, es una moda que se impuso en un momento con mucha furia. Mire, ahora pasó... Yo veo en Loma de Zamora. Loma de Zamora es un distrito de 89 kilómetros cuadrados con un millón de habitantes. Mucha densidad, un centro comercial importante, con todas las grandes marcas, Carrefour, Walmart, Jumbo, todos los que pueda haber. Tomamos el caso de una gran superficie como Jumbo. Hice una playa de estacionamiento que deben cabernos en miles de autos en su momento porque tenía gran afluencia de público, mucha afluencia de público. Realmente era un golpe fuerte. Hoy esa playa se cubre con el 15% de su capacidad. Venden igual, porque venden igual, se adaptaron a los tiempos, pero ese crecimiento que tenían exponencial y que preveían que iba a ser tan grande y que por eso hicieron tantas playas de estacionamiento, porque era una inversión importante, no se dio tan así. La gente es mucho más selectiva. También es verdad que las ofertas que periódicamente hacen los gobiernos con precios cuidados y demás se encuentran en esas superficies y eso atrae un poco a la gente del comprador. Pero hay que desplazarse para un gran centro comercial. Hay que tomar un colectivo, si no tienen medio de movilidad propio, si no tienen, tienen que gastar en nafta, tienen que perder realmente un montón de tiempo. El comercio de proximidad está a la vuelta de tu casa. Pero además es el que te conoce, el que te asesora, el que te da un crédito. Págame la semana que viene, no hay problema si te conoce, por supuesto. Pero en verdad todo eso es impagable.